Buenas tardes, de nuevo saludamos a esta audiencia que nos ha ido acompañando en nuestro estudio sobre Patoshka, de nuevo también saludo muy especialmente a la profesora Eliska Krauzova, que es profesora de la Universidad Pedagógica Nacional, es del Departamento de Lenguas, es una persona de origen checo pero que hace muchos años está enriqueciendo no solamente en general a Colombia sino en particular a nuestra universidad. En este último tiempo hemos tenido la dicha de poder trabajar muy de cerca en relación con Comenio y muy específicamente en relación con Patoshka y los estudios con colegas tanto latinoamericanos como checos en esta materia, ha sido nuestro enlace en estos desarrollos. Hoy nos ofrece una conferencia que es muy importante para nosotros justamente como pórtico o puerta de acceso a este libro, Platón Europa, que es el que estamos estudiando este semestre. Esta conferencia ya han visto ustedes, se llama Europa Imaginada. Después de que intervenga la profesora Eliska, vamos a tener un comentario de profesor Eduardo González de Impierro, quien acaba de hacer una traducción perfeccional, una traducción que todavía no se puede poner en circulación, sino a nivel de circulación muy interna para los miembros del seminario, del prefacio que hizo Giovanni Reale a la versión de Platón y Europa al italiano. Y con eso vamos, digamos, avanzando, como ya han visto los que nos han seguido, en dirección de hacer estudios cada vez más precisos sobre la noción de Europa y los límites que interna o intrínsecamente tiene el eurocentrismo como proyecto, desde luego filosófico, pero también político, ideológico, cultural, que obviamente es con esa tradición con la cual nos relacionamos nosotros al leer, en general a los fenomenólogos, pero particularmente a Jan Patoshka, y en especial este magnífico libro, Platón y Europa. Profesora, de nuevo muchas gracias por todo lo que nos ha aportado en este seminario y por todo lo que hace para que esta comunidad mantenga activa. Por favor, adelante. Buenas tardes. Muchas gracias. Europa imaginada. Europa es vista hoy por muchos pensadores que siguen la estela de Hegel, Nietzsche, Husser y otros, como un concepto filosófico y espiritual, una realidad cultural y no solo histórica, una forma de ver el mundo y la vida. Desde Edmund Husser la consideramos como una figura espiritual que ha posibilitado el desarrollo de una reflexión teórica, libre y universal, capaz de englobar también todos los ideales, y el ideal del todo. No obstante, la incógnita persiste. ¿Cuándo nace la idea de Europa? ¿Existe una cultura o una civilización europea? ¿Cuáles son los límites de Europa como continente? ¿Cómo evolucionó la utopía de la Europa unida a la Unión Europea? ¿Cuáles son los modelos aplicables para esa unión? En fin, preguntas y preguntas. La idea de Europa como comunidad política y cultural es un sueño que se gestó durante muchos siglos. Pero Europa, entendida como escenario de cohabitación de naciones europeas, que se perciben integradas en un mismo espacio político, esto es como concierto europeo, es un producto de los cambios estructurales que se producen en la era de las revoluciones que inauguran la contemporaneidad. Para que una idea concreta de Europa perdure, es preciso una identificación. En este caso, una voluntad expresa de apropiarse del contenido que se asocia a ella. Como sostiene Pac-Gen, la idea de identidad significa, hasta bien entrado el siglo XIX, adscripción a comunidades pequeñas, la parroquia, la aldea, el gremio, a veces la región, raramente la nación y nunca entidades abstractas como Europa. La identificación supranacional de Europa exigía una operación intelectual que permitiera vislumbrar un espacio de cohabitación más amplio, el europeo, ejercicio para las élites letradas de las naciones europeas. Europa como comunidad imaginada, por usar la expresión de Andersen para referirse a la nación, esto es como imagen y representación abstracta compartida entre extraños en una lógica horizontal, limitada y soberana, nace con la eclosión de los estados-nación que derrumban el antiguo régimen, se entiende antes de la gran revolución francesa. Es inclusive desde el marco del poder establecido con la paz de Vesparia en 1648, cuando se articula el discurso que apela a una conciencia común compartida por una civilización europea, identificada en términos políticos con una república o un estado, y en lo cultural con unas creencias, unas leyes y unos modales compartidos. Varias voces defendieron la necesidad de una unión continental de Europa en los siglos XVII y XVIII, desde el abate Saint-Pierre a Leibniz, Rousseau o Kant en su célebre Sobre la Paz Perpetua en 1795. Todos ellos concibieron la posibilidad de dar con una estructura jurídica supranacional que garantizase la paz continental. Pero si bien a partir de la revolución francesa, los estados nacionales europeos se iban a legitimar sobre la soberanía de un pueblo dotado de una identidad nacional que se construía, afirmaba y reproducía, también la idea de Europa como comunidad requería una traducción al lenguaje contemporáneo de las naciones y la revolución. Una de las primeras figuras que se propuso la reformulación del mapa europeo en términos post-absolutistas fue una federación entre estados europeos para asegurar el progreso material y social del continente por el conde de Saint-Simon, 1760-1825. Guerra y Paz. Europa en la Guerra Civil Europea, 1914-1945. Nosotras las civilizaciones, escribió Paul Valéry en 1919, sabemos ahora que somos mortales. La reflexión identitaria del continente se exacerba paradójicamente en el momento en el que Europa salta en pedazos en 1914 y se ve desplazada de su posición hegemónica en el mundo. En la introducción a la decadencia de Occidente, la monumental obra de Spengler, publicada en dos tomos entre 1918 y 1923, se podía leer, hay una lógica de la historia, la decadencia de Occidente. Resulta pues un tema filosófico que considerado en todo su peso, implica todos los grandes problemas de la realidad. La filosofía de la historia que esbozaba Spengler culminaba con el llamamiento a la ley inexorable de la historia universal, tribunal del mundo, y se encomendaba al advenimiento de la raza más fuerte, quien salvará la civilización. Una de las diversas ideaciones de comunidad supranacional que alumbró la guerra de 1914 tenía que ver con una particular visión de Europa central como centro neurálgico del continente. Middle Europa, literalmente Centro Europa, esbozada en su obra homónima de 1915 por el político liberal y protestante Friedrich Naumann, representaba una comunidad política en el centro del continente basada en una unión aduanera y en un vínculo cultural sobre el perfil del extinto Sacro Imperio Romano Germánico. Su núcleo consistiría en la confluencia tanto de la diligencia prusiana como de la herencia cultural austríaca, conformando una suerte de superestado en el que cada país mantendría su soberanía y se capacitaría para rivalizar con los imperios ruso y angloamericano. La idea de Naumann, aunque en su origen fruto de un anhelo liberal de contrarrestar el militarismo prusiano del Segundo Reich, pronto quedaría vinculada a nociones de pan-germanismo. Mucho después, en el contexto de las revoluciones de terciopelo de 1989, sería reivindicada por intelectuales centroeuropeos que habían padecido el dominio soviético con el fin de afirmar su europeidad frente a una Unión Soviética que les habría condenado a vivir fuera de Europa durante cuatro décadas. La Segunda Guerra Mundial, que había enfrentado diferentes visiones del mundo y modelos de civilización que disputaban el destino de Europa, había supuesto un profundo desgarro de conciencia en el pensamiento europeo. Lo diría Sartre en el 49. Sabemos lo que es una ciudad mutilada y que esa ciudad mutilada es europea. Pero el veterano estadista británico Winston Churchill iba a plantear algo que aseguraba sorprendería a su auditorio. A pesar de todo, aún hay un remedio. ¿Cuál es ese eficaz remedio? Es volver a crear la familia europea. Tenemos que construir una especie de Estados Unidos de Europa. Levantemos Europa, dijo este británico. De entre los problemas entre los que se enfrentaba el continente en la Segunda Postguerra, el más delicado era la llamada cuestión alemana. Esto es, la necesidad de reconstruir el continente sobre las bases de una Alemania recuperada que no supusiera una nueva amenaza en el equilibrio de fuerza continental. Las posiciones sobre el asunto alemán distaban de ser unánimes. La prioridad estadounidense era la recuperación del viejo continente a través de un reavivamiento de la economía europea, lo que pasaba por auxiliar a Alemania, tanto económica como militarmente. Esta idea aterrorizaba a Francia, profundamente desconfiada de sus vecinos Allende del Rhin, con quienes en tres ocasiones, 1870, 1914 y 1939, había entrado en guerra desde la proclamación del Segundo Reich. La posición francesa era clara, tan solo una Alemania económicamente dependiente y militarmente doblegada podía asegurar la paz del continente y la prosperidad de la siderurgía francesa. Alemania, por su parte, en una posición de inferioridad, anhelaba ser reconocida en la comunidad internacional. Los británicos, con Churchill como héroe de guerra, defendieron la unidad europea, una unión continental necesaria para contener el comunismo soviético en la salvaguarda de un imperio menguante. Los países de Benlux, principalmente Holanda, anhelaban situarse bajo el ala protectora del Reino Unido, temerosos de una potencial hegemonía francesa. Francia siguió la idea de Jean Monnet, un empresario que había hecho sus negocios en el convulso periodo de entreguerras, un hombre cercano al general de Gaulle en el exilio, que ideó la maniobra consistente en la creación de una autoridad común supranacional que gestionase de manera conjunta las industrias del carbón y el acero franco-alemanas. La solución permitía poner fin al conflicto de intereses nacionales de la inmediata posguerra. Francia obtenía el carbón renano para vitalizar su dependiente siderurgía, y Alemania Occidental era reconocida en el concierto internacional como parte integrante del bloque capitalista, solución que agradaba a los Estados Unidos en la lógica de la guerra fría contra los soviéticos. La declaración Schumann, pronunciada por el ministro de Asuntos Exteriores francés Robert Schumann el 9 de mayo de 1950, se ha interpretado como el acta de nacimiento de la Europa unida. En verdad, era la presentación pública de la iniciativa monetiana consistente en la creación de la Comunidad Económica del Carbón y el Acerro, un organismo supranacional encargado de gestionar el mercado común del sector energético mediante la supresión de barreras y tarifas aduaneras de los países integrantes, los que desde 1957 formarían la Europa de los seis, Francia, la República Federal Alemana, Italia, y los países del Benelux, es decir, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Es, por tanto, del fin de la guerra en 1945, del fracaso moral de la Europa, de donde partió su reconstrucción política. Europa política parece construirse sobre las ruinas de la Europa espiritual. Lo que debe subrayarse es que esa Europa política solo se puso en marcha tras dos conflagraciones mundiales de origen europeo. La paz de 1945 no se cimentará sobre el perdido concierto europeo, siguiendo a los teóricos ilustrados de los siglos XVIII y XIX, sino sobre el equilibrio de terror atómico en un mundo que pierde su tradicional centro de gravedad tras la guerra civil europea. La primera Europa unida estaba alineada en el bloque occidental, auxiliada por el plan Marshall y aliada en la OTAN, que hacía parte integrante del mundo libre, capitalista, y se definía sobre los principios de la democracia, la libertad y los derechos del individuo. La Europa que representaba la nueva construcción política era, sobre todo, un consenso post-totalitario, reflejo de la visión liberal y humanista que condenaba la fatídica primera mitad del siglo como un tiempo de barbarie, ya fuera de signo fascista, nacionalsocialista o comunista, que por propia inconsistencia se había extinguido para que Europa pudiera ser reconducida por el curso natural del progreso y la democracia. Podemos concluir, por tanto, que Europa, como unidad institucional, es producto contingente del contexto de la segunda posguerra, una Europa de los estados erigida en el consenso democristiano dentro del contexto internacional de la Guerra Fría. Sabiendo que Europa como unidad económica y política es un producto de la Guerra Fría que le sobrevive, no está tan claro si persiste el aura metapolítica con la que se ha definido desde su momento inicial y que le ha diferenciado de otro tipo de unión comercial o arancelaria. En otras palabras, ha existido una voluntad de justificar una comunidad política sobre la base de un relato o trama de identidad asociada no tanto con una o varias culturas nacionales, sino con unos valores abstractos de espectro universal. Una Europa pacífica y los albores de la cooperación. La Unión Europea nace con el anhelo de acabar con los frecuentes y cruentos conflictos entre vecinos que han culminado en la Segunda Guerra Mundial. En los años 50, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero se convierte en el primer paso de una unión económica y política de los países europeos para lograr una paz duradera. Sus seis países fundadores son Alemania Occidental, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. Pero este periodo se caracteriza también por la Guerra Fría entre el Este y el Oeste. Las protestas contra el régimen comunista en Hungría son aplastadas por los tanques soviéticos en el 1956. En el 1957 se firma el Tratado de Roma por el que se constituye la Comunidad Económica Europea o Mercado Común. Las autoridades comunistas de Alemania Oriental empiezan a construir un muro en Berlín en agosto de 1961 para evitar que sus ciudadanos se escapen hacia una vida más libre en el Oeste. En mayo de 68 disturbios de estudiantes y trabajadores en Francia sacuden los cimientos mismos de Estado. En otros países de la Unión Europea tienen lugar protestas estudiantiles menos agresivas. Reflejan la frustración hacia unos gobiernos distantes y ausentes así como la contestación contra la guerra de Vietnam y la carrera de armamento nuclear. En agosto de 1968 los tanques soviéticos invaden en Praga y aplastan la breve primavera de la joven democracia checoslovaca. Con más de 600.000 soldados en el país los checos y los eslovacos no pueden responder. Una Europa sin fronteras El sindicato polaco Solidarnoš y su dirigente Lech Wałęsa se hacen famosos en Europa y en todo el mundo tras las huelgas de los astilleros de Gdans en el verano de 1980. En 1986 se firma el Acta Única Europea tratado que constituye la base de un amplio programa de seis años destinado a eliminar las trabas a la libre circulación de mercancía a través de las fronteras de la Unión Europea y que da así origen al mercado único. El 9 de noviembre de 1989 se produce un vuelco político importante cuando se derriba el muro de Berlín y por primera vez en 28 años se abre la frontera entre las dos Alemanias de nuevo la del este y la del oeste lo que lleva a su unificación en octubre de 1990. Con la caída del comunismo en Europa central y oriental los europeos se sienten más cercanos. En 1993 culmina la creación del mercado único con las cuatro libertades de circulación mercancías, servicios, personas y capitales. Los ciudadanos se preocupan por la protección del medio ambiente y por la actuación conjunta en asuntos de seguridad y defensa. Los acuerdos firmados en Schengen, una pequeña localidad de Luxemburgo, permiten gradualmente al ciudadano viajar sin tener que presentar el pasaporte en las fronteras. Millones de jóvenes estudian en otros países con ayuda de la Unión Europea. La comunicación se hace más fácil a medida que se extiende el uso del teléfono móvil y de internet. En 1991 en los Balcanes Yugoslavia empieza a desintegrarse. Los enfrentamientos estallan primero en Eslovenia y en Croacia y luego pasan en Bosnia y Herzegovina donde serbios, croatas y musulmanes se enfrentan en una nueva sangrienta guerra civil. Desde el año 2000 el euro es la nueva moneda de muchos europeos definitivamente. La crisis económica mundial golpea de lleno en Europa. La Unión Europea ayuda a varios países a hacer frente a sus dificultades y establece la unión bancaria para crear un sector bancario más seguro y fiable. aumenta el extremismo religioso en el Oriente Próximo y en diversos países y regiones de todo el mundo dando lugar a revueltas y guerras que llevan a muchas personas a huir de sus hogares y buscar refugio en Europa. La Unión Europea no solo se enfrenta al dilema de cómo atenderlos sino que también es objetivo de varios ataques terroristas. A finales de 2015 son alrededor de un millón los solicitantes de asilo que han ido llegando a Europa durante todo el año. Muchos de ellos huyen de la guerra civil en Siria y necesitan protección internacional. Los dirigentes de la Unión Europea intensifican sus esfuerzos para reforzar los controles en las fronteras exteriores y reducir el número de solicitantes de asilo mediante la cooperación con países vecinos como Turquía. La última prueba de fuego COVID-19. En 2020 la gente en todo el mundo experimentó una vida en cámara lenta aun cuando los acontecimientos políticos se aceleraron. Para la Unión Europea transitar la crisis del COVID-19 ha sido difícil. Sin embargo, a pesar de mucha maledicencia, los europeos no solo se mantuvieron unidos sino que crecieron juntos forjando un bloque más cohesivo. En 2021 la cooperación global debería hacer un retorno contundente y la Unión Europea debería seguir persiguiendo una autonomía estratégica para poder salvaguardar a sus ciudadanos y sus intereses en los años y décadas por delante. Se nota una creciente desconfianza pública, polarización y políticas de identidad, un crecimiento económico tenue, deudas cada vez más grandes y una desigualdad cada vez más profunda. Hemos visto utilizar la interdependencia como un arma. El comercio, la tecnología, la inversión, el turismo y otras vías anteriores de creciente cooperación se han vuelto instrumentos de poder y terrenos de intensa competencia. Cuando se trató de trabajar juntos para obtener suministros médicos durante la pandemia de coronavirus, la Unión Europea no tenía un gran historial. Durante los primeros días de la crisis, los países de la Unión habían cerrado unilateralmente sus fronteras y se acusaron mutuamente de acaparar equipos de protección personal. La respuesta de Bruselas fue un sistema para ejercer el poder adquisitivo de 37 países la Unión de 27 y 10 de sus vecinos para comprar máscaras y ventiladores. Pero cuando las conversaciones se centraron en las vacunas, el programa aún tenía que entregar un solo artículo. El problema era la burocracia. Antes de poder realizar un pedido, la Comisión tuvo que esperar a que cada país de la Unión Europea firmara el contrato. algunos países, hartos de las interminables idas y venidas, simplemente compraron los artículos por su cuenta. La adquisición de vacunas presentó un desafío aún más formidable con una asombrosa variedad de candidatos a vacunación y compañías farmacéuticas, ninguna de las cuales había producido un producto entregable en su momento. Anunciada durante meses como el buque insignia de la solidaridad europea durante la pandemia de coronavirus, la estrategia de la Comisión Europea de Adquisición Conjunta de Vacunas ahora está siendo acusada por los líderes nacionales de ser demasiado burocrática, demasiado limitada para sus miembros y demasiado lenta. Específicamente las decisiones del bloque de priorizar el proceso por encima de la velocidad y anteponer la solidaridad entre los países de la Unión Europea a dar a los gobiernos individuales más espacio para maniobrar han sido criticadas por frenar la respuesta al coronavirus. También muestra cómo una estrategia de vacunas que se suponía era una muestra contundente de solidaridad europea, una afirmación del poder adquisitivo del mercado único y una postura moral contra el nacionalismo de las vacunas de Trump resultó un despliegue que ha dejado a la Unión Europea rezagada con respecto a Reino Unido y a Estados Unidos. Las tensiones aumentaban entre los países que tenían productores de vacunas en sus costas incluidos Francia, Alemania, Italia, Suecia y los Países Bajos y aquellos que simplemente pagaban por ello como dijo un diplomático. Estos últimos generalmente en el este cuestionaron los motivos de los países con grandes industrias farmacéuticas asumiendo que estaban ansiosos por gastar más porque sus empresas se beneficiarían del dinero de los contribuyentes. Es casi seguro que la compra conjunta de vacunas ha ayudado a los países más pequeños de la Unión Europea a obtener inyecciones más rápido de lo que hubieran podido de otra manera. Pero el esfuerzo del grupo también ha corrido en ocasiones el riesgo de ampliar las divisiones del bloque. Para muchos países miembros más pequeños y más pobres trabajar juntos como un bloque fue una obviedad. No tienen la experiencia regulatoria o mucho dinero para tomar estas decisiones por su cuenta. Pero para países como Francia y Alemania renunciar a esta opción podría resultar un gran sacrificio. El esfuerzo más lento, deliberativo y cooperativo de la Unión Europea puede haber costado un tiempo precioso y vidas preciosas. Hace falta una Europa que proteja, declaró el presidente de la República Francesa Emmanuel Macron en su primera entrevista concedida a medios internacionales en junio de 2017. Palabras que insuflaron esperanza en los medios europeístas. En palabras de Macron, pero deseo volver a retomar el hilo de la historia y recuperar la energía del pueblo europeo para contener el auge de los extremismos y de la demagogía porque esa es la lucha de la civilización. En una coyuntura de agotamiento de los relatos basados en la noción de progreso, revivir el mito europeo de la civilización puede ser un motivo de euforia o un discurso consolador para los círculos más eurófilos. El éxito o fracaso del reto presente depende de si la voluntad transformadora expresada en clave civilizacional que se traduce en hechos concretos que permitan restablecer la cohesión social necesaria para construir el consenso entre instituciones y ciudadanías. Si no lo hace, el proyecto europeo corre el riesgo de quedar reducido a una estructura jurídica inmensa, una armazón institucional incomprensible, una enorme caja de resonancia de su propia retórica bien intencionada. La idea de Europa de entrada amontona inquietantes preguntas sobre el papel jugado por la filosofía en la historia europea y recuerda las innumerables barbaridades cometidas por esta civilización que culminaron en fracasos sin paliativos como las dos guerras mundiales y la Shoah. hoy que gran parte del mundo ha adoptado las ideologías, las tecnologías y las formas de vida de la tradición europea, Europa misma a pesar de su terrible historia, abandonados ya sus deseos colonialistas y de violencia, ha de seguir navegando porque tiene sobre sus hombros una enorme responsabilidad ante el nuevo mundo globalizado. Me gustaría concluir estas palabras citando algunas palabras de Imre Kertes, escritor húngaro, las que pronunció en húngaro durante su recepción del premio Nobel en la ciudad sueca de Estocolmo el 7 de diciembre de 2002. En el corazón de los grandes descubrimientos, aunque se basen en tragedias extremas, se encuentra siempre el valor europeo más admirable, a saber, el estremecimiento de la libertad que da a nuestras vidas un cierto valor añadido, una cierta riqueza haciéndonos conscientes de la realidad de nuestra existencia y de nuestra responsabilidad hacia ella. Así pude observar, ya no de niño, sino con mi cabeza adulta, el funcionamiento de una dictadura. Vi cómo el pueblo es llevado a negar sus ideales, vi los comienzos de la adaptación, los gestos cuidadosos, entendí que la esperanza era un instrumento del mal y que el imperativo categórico de Kant, la ética, eran sólo los valet dóciles de sustento. Nunca he visto un descarrilamiento repentido de la historia, un pogromo de mayor magnitud que los otros o las condiciones de la fundación de un Estado judío. en el holocausto descubrí la condición humana, el fin de una gran aventura donde los europeos llegaron después de dos mil años de cultura y moralidad. Las antiguas profecías dicen que Dios está muerto. No hay duda de que después de Auschwitz nos quedamos a la altura de nuestros propios dispositivos. tuvimos que crear nuestros valores día tras día a través de un trabajo ético y fértil. En el corazón de los grandes descubrimientos, aunque se basen en tragedias extremas, se encuentra siempre el valor europeo más admirable a saber, el estremecimiento de la libertad que da a nuestras vidas un cierto valor añadido, una cierta riqueza haciéndonos conscientes de la realidad de nuestra existencia y de nuestra responsabilidad hacia ella. Muchas gracias. Profesor Elisca, muchas gracias por la presentación. Desde luego hay muchos temas implicados que enriquecen nuestra conversación, nuestro estudio de patóxica. Me parecen especial todo lo que hace relaciona cómo va apareciendo lo que en fenomenología llamamos las personalidades de orden superior, por ejemplo, la idea de crear una liga comercial, una liga política entre las naciones que configuran Europa. Es eso que en fenomenología, repito, se ha llamado desde Husserr personalidades de orden superior, pero que me parece acá también nos muestra como el valor de la imaginación, ciertamente sin literatura, sin política, no habría como quien dice la creación del imaginario de eso que se puede designar bajo el título Europa, pero por otra parte cuando el concepto viene a tratar de precisar qué se está mencionando también empieza a hacerse escurridizo y poroso lo que se está designando, así por ejemplo, no es claro, por ejemplo, en términos geopolíticos, los bordes exactos de Europa, es un hecho, por ejemplo, que Troya es un emblema de la cultura diríamos europea desde la Ilíada, pues hoy no está sobre lo que llamaríamos territorio europeo, además que presenta muchas dificultades y sobre todo en el orden del concepto. Me parece muy rescatable, muy relevante esa mención a cómo la libertad es como lo más preciado de la herencia europea y me parece que es justo en eso en donde se conecta, se conecta fuertemente con la tesis central de Platón y Europa, de Patojka y bueno, es ahí donde vamos a escuchar mientras aparecen otras intervenciones de la audiencia a Eduardo quien repito es profesor de la Universidad Michoacana de San Nicolás en Morelia y en donde dirige el centro de investigaciones filosóficas Eduardo ha perfeccionado una traducción que está disponible para los miembros del seminario que después de esta presentación vamos a estar allá en nuestro entorno pequeño, cálido de Teams adelante Eduardo muchas muchísimas gracias Germán muchísimas gracias profesora Elisca por su magnífica presentación que es una puerta de entrada sumamente rica e importante para introducirnos en la temática que nos va a acompañar durante estos estas semanas porque me parece que fue un excursus histórico crítico sumamente sintético en el mismo tiempo profundo o sea muy correcto muy amplio y que además nos muestra justamente la vigencia me parece la vigencia de las intuiciones patoshkianas especialmente en este texto pero en general en su concepción respecto de Europa con algunas aristas que podemos o matices que desde luego creo que tienen que ir surgiendo de alguna manera porque efectivamente como usted inició la idea de Europa plantea ya de entrada varias preguntas una de ellas la vuelve a sacar Germán en este momento esa cuestión de la delimitación de los límites geopolíticos sabemos que no se circunscribe a ello pero al decir no se circunscribe a ello tampoco queda claro completamente dónde se encuentran estos límites una cuestión que sí me parece importante señalar antes de que voy a mencionar algunas cuestiones también efectivamente sobre Germán y Reale pero me quiero centrar en algunas cuestiones que dijo la profesora Elisca es el asunto de que quizá parte de lo que vertebra esta cuestión en estos momentos respecto de la pregunta por Europa es justamente justamente esa esa problemática es decir en qué consiste la identidad de europeo es una pregunta que para los europeos sea lo que sea esto es decir desde desde los albores como decía Germán en el mar crónico hasta nuestros días no había sido planteada suficientemente porque no es un problema el problema de la identidad no es un problema que se le haya planteado a los europeos en general como si se le ha planteado por ejemplo a los pueblos latinoamericanos quizá por razones obvias o históricas habría que analizarlo para nosotros es claro yo enseño por ejemplo un curso de historia de la filosofía mexicana e iberoamericana o incluimos esto lo que uno puede hacer en un semestre y podemos constatar como independientemente de los registros que uno utilice lo que vertebra parte de la característica de esta filosofía latinoamericana y quizá puede ocurrir en África y puede ocurrir en otros pueblos es directamente la pregunta por lo identitario en el caso europeo esta cuestión va a llegar yo creo tardíamente muy tardíamente como también creo que se mostró aquí justamente por razones de que bueno América Latina se fue configurando a partir precisamente de un proceso civilizatorio que puede ser colonizador ahorita al margen de la tipificación de este proceso se dio de una manera distinta que obligó inmediatamente a hacer preguntas que serían impensables por ejemplo para la mayor parte de los europeos por ejemplo nosotros si nos preguntamos mucho supongo que en Colombia sucede también si hay una filosofía colombiana o del colombiano o una filosofía mexicana o argentina o peruana una filosofía de lo venezolano etcétera eso es algo que no se plantearía pues un alemán o un francés como tal es decir tradicionalmente pero después eso se va a ir invirtiendo de una manera muy interesante justamente porque en el transcurso del periplo que llevó a lo que justamente cuya denominación es muy interesante esta enorme guerra civil europea entre el 14 y el 45 que además está asignada en el momento de entreguerras por el fracaso de la república de Weimar esto va a generar pues un panorama interesante que va a reconfigurar incluso la manera de pensar del ser europeo porque finalmente incluso geopolíticamente sabemos que Europa es una pequeña península de ese inmenso continente asiático que viene desde el oriente y cuyo apéndice a partir de los Urales se convierte en esa península que de manera extraordinaria engloba en un territorio relativamente pequeño menor que el actual Canadá es de un crisol de lenguas culturas expresiones religiones concepciones del mundo etcétera etcétera y entonces claro esto complica la pregunta por una supuesta europeidad como entelequia ese es un gran problema que me parece importante y que refuerza la dificultad de la pregunta identitaria en ese sentido y bueno nada más mencionar esto como lo que señalaba Germán también que efectivamente brincó mucho desde el punto de vista fenomenológico esta como Europa se centra de alguna manera a nivel ya digamos de la expresión política de lo que es la Unión Europea en esta voluntad originaria por constituir una personalidad de orden superior ¿no? como decía él ¿no? y como se dice en fenomenología y en este caso esta personalidad de orden superior es interesante ver cómo surgió el núcleo de una voluntad de carácter político centrada en un aspecto de carácter económico pero muy diferente del criterio que tienen por ejemplo los Estados Unidos es decir sí era la voluntad de constituir una comunidad del carbón y del acero que eran dos de las riquezas importantes que movían de alguna manera a Europa en ese momento por eso el Benelux Luxemburgo era uno de los centros del acero más importantes que bueno sigue siendo pero en ese momento muy fuerte claro con la contribución de la materia prima suministrada por el Reino Unido y la tradición de la revolución industrial y claro también esta posibilidad de un entendimiento franco-alemán que quizá hubiera sido imposible desde un punto de vista puramente cultural inmediato entonces me parece que es interesante cómo se ha utilizado como pretexto eso y esto muestra también ciertas intuiciones que me parece me parece que están presentes en Patoschka otra cuestión importante de acuerdo a lo que emergió en la sesión en la presentación de la profesora es que tal parece y creo que también lo dice lo va a decir Giovanni Real en esta traducción que les propongo y Patoschka desde luego es el que más lo dice que Europa parece erigirse o la intención de erigirse o de reconstruirse cada vez o de reinventarse si ustedes quieren utilizar ese término parece ser a través de las ruinas o de los despojos de guerras que a veces son provocadas claro más bien provocadas por ella misma pero que genera una suerte de memoria histórica que se ha vuelto me parece muy importante todo esto bueno es conducido de una manera muy interesante hasta llegar a las postrimerías de lo que sería justamente los movimientos del 68 pero con esta doble amenaza fíjense por un lado una voluntad unificadora una voluntad unificadora legítima pero al mismo tiempo la amenaza justamente de que esta voluntad unificadora genere en determinados momentos formas de nacionalismo indeseables porque la pregunta de esta identitaria puede formar en su apéndice digamos en su modalidad negativa o peligrosa justamente la afirmación de nacionalismos como los que sabemos que luego ocurrirían pero incluso en la posguerra bueno se da simplemente estaba recordando inevitablemente pues el conflicto lingüístico cultural belga a finales de los 60 principios de los 70 que generó además la escisión de la universidad de Lobaina en la sección francófona en la sección flamenca y lo digo porque ahí está la sede de los archivos juzas y la manera en que esto se dio de una forma digamos como una forma de escisión me parece indeseable en ese sentido pero que bueno fue un recurso que en cierta manera condujo quizás a una solución menos violenta de la que pudiera ocurrir en caso de que no se hubiera presentado ¿qué quiero decir con esto? quiero decir que con todo y la caída del comunismo los diferentes movimientos de esta caída sabemos que la república checa es de los pocos países en donde se da esta transición pacífica incluso dividiendo a los dos países Chequia y Eslovaquia porque pues si le preguntamos a los rumanos la cuestión es muy diferente o si le preguntamos a otros pueblos también no hablar digamos de la crisis balcánica posterior pero si en estos procesos se nota de alguna manera esta voluntad de reconstituirse incluso asumiendo algo que es muy importante y con esto termino esta parte que sería pese a todo una voluntad de corrección y de autocrítica que creo que si deberíamos nosotros y cuando digo nosotros es que seguimos siendo de alguna manera europeos pero de otra índole o los Estados Unidos deberían de voltear a ver se me vino a la mente justamente para conjuntar esto en la cita que hace el ISCA muy pertinente sobre la recepción del Nobel de Gertesz cuando él utiliza el término responsabilidad porque parece haberse olvidado en la derivación estadounidense digamos de la democracia parlamentaria sobre todo inglesa de corte inglés parece haberse olvidado que la noción de libertad no puede ser escindida es una priori con la noción de responsabilidad decía Viktor Frankl el gran que lo hemos citado aquí en otros momentos también supércite de los horrores del holocausto de la Pichua Viktor Frankl decía si los Estados Unidos tienen la estatua de la libertad en la costa este pero les falta la estatua de la responsabilidad en la costa oeste tal parece que los europeos por lo menos la vislumbran tienen intención saben que hay esa caencia quizás me parece que sí Patroska lo denuncia en varios momentos y fíjense no es casual que en el discurso que evoca el ISCA de Gertes utiliza algo un término me imagino que esa es la traducción del término húngaro pero utiliza la traducción estremecimiento de la libertad o sea estremecimiento los conmovidos el sacudimiento el estremecimiento es decir esta noción que pone en común a estos dos europeos orientales como fueron Kertes y Patroska y otros más y esto le da un vigor interesante respecto de esta reflexión que acaba de ser señalada y digo no quiero escapar nada más quiero mencionar algunos aspectos que tienen que ver con ello en esta parte introductoria sobre lo que se presenta en Platón Europa bajo la visión que nos muestra de manera muy interesante me parece Giovanni Reale al margen de que los integrantes del seminario la legan si quiero yo exponerlo digamos al resto del público rapidísimamente que este texto Platón Europa fue prologado por Giovanni Reale que como saben es un gran especialista de la filosofía gría sobre todo aristotélica y es prologado por él y pone en relieve ocho aspectos muy básicos el primero de los cuales es en qué consiste la cuestión de fondo qué es lo que se juega en este texto de Patroska de Platón Europa y donde él llega básicamente a digamos la conclusión es el punto de partida y luego va a ser el punto de llegue para cerrar como la situación límite o diría yo las situaciones límite como las ha mostrado también la profesora Elisca han producido de alguna manera estos fenómenos que se han venido describiendo y que han hecho que Europa desde la época no solamente desde la modernidad sino desde la antigüedad misma aunque su configuración política como ya dijo Germán ha variado muchísimo lo que lo que podría ser considerado Europa en la antigüedad no lo sería en la época actual y viceversa jamás se pensaría incluir una región como Finlandia en Europa en la época de la antigüedad griega evidentemente pero ahora quizás justamente sería esto al revés pero nace a partir de la ruina de la polis griega y del imperio romano esto decíamos también la vez pasado un poco y eso me parece muy importante porque justamente las preguntas que surgen es ¿qué tipo de fuerza puede de alguna manera hacer nacer una realidad distinta a partir de esa situación ruinosa sumamente problemática y demás que luego va a tener sus reediciones en algunos puntos que señaló también la profesora Eliska bueno la respuesta de Patroska y es muy clara y es la que enfatiza Gioven y Reale sobre la noción de cuidado del alma ahora por supuesto hay que darle contenido a esta noción y bueno no tendremos que hacerlo en este momento pero entendiendo el cuidado del alma en sentido griego como una fuerza espiritual igual que en el caso de Europa una fuerza espiritual que es sobre la cual Europa ha nacido y que si llega a olvidarse de ello tendría que abdicar entonces sí de su cometido originario esto es lo que nos dice Patroska respecto de este asunto en un segundo momento habla de cuáles son los fundamentos teoreticos esto bueno no me voy a detener aquí demasiado pero sabemos que son estos grandes pilares el pilar fenomenológico y el pilar griego propiamente entre otros está todo este filón pedagógico que hemos también tratado de revisar pero digamos el aspecto general filosófico sería la fenomenología por un lado y el otro gran pilar que sería justamente el pilar griego y es muy interesante que sea por eso me pareció pertinente reproducir esta introducción traducirla porque Giovanni Reale como sabemos es un especialista en filosofía griega sobre todo claro es un filósofo conoce toda la tradición y demás pero no es una mirada del fenomenólogo no es una mirada fenomenológica que a veces hemos hecho predominar un poco aquí nosotros por deformación profesional si ustedes quieren o lo que sea y es muy interesante ver esta otra mirada la mirada en donde no excluyendo justamente el reconocimiento de esta tradición fenomenológica sobre el asunto Giovanni Reale atrae la mirada más preponderantemente sobre cómo es la interpretación patoshkiana de los griegos y bueno en la primera parte se habla de la fenomenología matiza de alguna manera también esta noción de asubjetividad de la que se ha hablado y después transita ya hacia la cuestión propiamente del cuidado del alma haciendo un excursus relativamente breve pero que nos puede iluminar muchísimo para luego comprender el texto cuando se lea respecto de cómo el nacimiento del cuidado del alma él lo atribuye justamente a la filosofía presocrática concretamente sobre todo en demócrito y luego va a hablar de las formas de cuidado del alma propiamente que es la que interpreta patoshka sobre que son claramente platónicas en las diferentes modalidades que no voy a aquí tenerme a explicar en este momento pero que son expresivas precisamente de la filosofía platónica y su énfasis en que este fenómeno del cuidado del alma sea el depositario precisamente del problema del sentido en la filosofía en diferentes registros el último de los cuales nada más menciono esto es el individual justamente el de la libertad de elección y demás que de alguna manera se va a ver expresado en otro de los puntos que desarrolla él ahí pues que es el elemento socrático que es paradigmático respecto de este cuidado del alma y cómo hay una recuperación precisamente que hemos mencionado aquí mucho en las discusiones sobre todo el seminario anterior sobre la recuperación del mito y en cierto modo también de la religión pero del mito en su valor cognoscitivo sobre todo en su modalidad veritativa porque de alguna manera tiene esta valoración aunque es una instancia digamos que ha de ser de alguna forma superada bueno termino simplemente mencionando la cuestión de un poco bueno es de llamar atención que en esta introducción Giovanni Reale pese a ser un aristotélico simplemente menciona muy de paso las formas de cuidado del alma en Aristóteles que claro como sabemos constituyen de alguna forma una especie de contrapeso crítico a la concepción platónica pero bueno es interesante mencionar esto solamente me quiero detener en un punto hay una parte donde dice Giovanni Reale lo siguiente dice en términos generales Patoschka considera la filosofía de Aristóteles un retorno a la caverna esto es muy interesante ¿no? y dice pero no en el sentido que se deba regresar a la oscuridad sino más bien en el sentido de que los principios que Platón buscaba fuera y por encima del mundo sensible deben ser buscados y actuados ante todo precisamente en este ya veremos en su momento yo expondré esto cuando llegue mi turno después hablaré sobre esta cuestión de Aristóteles pero esta sí es una interpretación propia yo lo que estoy interpretando aquí es que Patoschka está reproponiendo este retorno a la caverna como el tránsito que se da hacia el mundo de la vida o sea el Lebensfeld el mundo ingenuo es el que tienen los prisioneros antes de poder salir hacia la luz pero el retorno a la caverna ya no se puede dar en el mismo sentido entonces este retorno a la caverna es encontrarnos precisamente en este en este mundo concreto efectivamente precientífico pre discursivo pero que tiene que ver justamente con la dimensión del mundo de la vida bueno pues eso sería lo que sintéticamente quiero mencionar en este momento sobre todo porque la manera en que termina es muy interesante era inevitable para Patoschka y por lo tanto para Germán y Reale hacer esta evocación en su momento de la formulación sistemática de este de este cuidado del alma en Sócrates en la vivencia socrática específicamente pues evocada en el celebrismo pasaje precisamente de la apología de Sócrates que está ahí reproducida y donde justamente cierra esta cuestión como es que la la posibilidad de una refundación europea y por lo tanto de la absolución de la indicación juzerliana de ser funcionarios de la humanidad solamente puede surgir a partir de una virtud no 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 una serie de virtudes como diría a Isabel una virtud que es la del cuidado del alma precisamente bueno esto es lo que me gustaría mencionar simplemente sin abusar de la palabra un poco para introducirnos sobre la cuestión temática y enlazarlo repito con estas consideraciones histórico-críticas interesantísimas que acaba de presentarnos la profesora Elisca porque nos da además un panorama cultural amplio y de reflexión que vamos a tener oportunidad de contrastar con las opiniones directamente del filósofo checo muchas gracias gracias apreciado Eduardo tenemos también una pregunta de Bayron Giral en torno a los migrantes cómo se enfrenta el asunto digamos de la identidad europea a la par que se tiene esta avalancha de migrantes cómo altera eso no sólo geopolítica sino conceptualmente la idea de Europa Elisca te escuchamos pues el a ver cómo afecta no sabría responder el concepto de Europa pero los afecta infortunadamente lo que uno conoce sabe y lee a todos ya hemos visto que Europa hablar de Europa como una entidad maciza no cabe es decir son países grupos etcétera pero en alguna forma coinciden sienten graves problemas respecto a esta migración masiva creo que es un tema negativo para lo europeo realmente negativo pero no hay ninguno de los países que yo sepa y yo sigo con cierta es decir de cerca diría no solo a un país sino a varios no creo que haya ninguno que sea realmente positivo ni abierto todos tienen muchos problemas y en el fondo subiase esa yo diría espantosa idea que tiene toda la unión europea y le paga un dinero que se sabe cuánto es yo no me lo sé de memoria a Turquía a Turquía al presidente turco para que mantenga los emigrantes en Turquía y no los deje pasar de lo que ellos consideran territorio europeo y no europeo después de esta discusión que hemos iniciado no es claro cuál es el territorio europeo y cuál no es pero Turquía a los europeos no la han aceptado en la unión europea Turquía lo ha solicitado en reiteradas oportunidades los el grupo que decide en Bruselas sobre admisión de un nuevo país de un nuevo adherente a la unión europea siempre tiene diferentes argumentos eso nos tomaría mucho tiempo los argumentos inician por la lengua y la religión pero en el fondo hay otros argumentos seguramente mucho más complejos políticamente políticamente más que todo pero ahora se siguen de Turquía la unión europea para hablarlo un poquito con mayor unidad para mantener o no permitir un acceso muy fuerte de migrantes yo había mencionado de Siria pero no son solo de Siria también vienen de África y de otras regiones por múltiples razones en general perseguidos pero a ver cada país tiene un argumento hablan de la lengua de su propia lengua de ese desconocimiento y de su cultura entonces prefieren que estos pobres migrantes estén en unos centros en Turquía pero algunos sí han podido pasar entonces los europeos la comisión respectiva de Bruselas decidió cuotas entonces después de largas discusiones esto todo concluyó con la pandemia la pandemia les evitó esta discusión a los europeos porque ahora pues están las fronteras todavía prácticamente cerradas pero cuotas significó que cada país después de largas discusiones en Bruselas admitió un número de migrantes que acepta es decir es un tema muy complejo y muy difícilmente manejado no lo quiero comparar con América mucho menos con nosotros pero porque nosotros tenemos una diferencia con nuestros con los migrantes que llegan de los países vecinos particularmente de Venezuela los migrantes que llegan aquí hablan nuestra lengua nosotros no somos diferentes y tienen las mismas características es la misma cultura grosso modo no hay esa diferencia entre ir a hablar checo o esloveno o serbio o que se yo entonces la situación y las costumbres son muy diferentes pero todos sabemos en estos días qué significa ser migrante sabemos en cultura y en filosofía los migrantes han sido importantes son ellos los que poblan a Europa Europa son países de migrantes unos más otros menos no hablemos ni de Estados Unidos que es evidentemente solo de migrantes es decir un emigrante si ha sido considerado como un elemento si se puede decir así positivo para la para la cultura y además hay que saber cómo es la situación de un emigrante todo eso es un tema muy grande muy complejo que no no podría responder tan rápido bueno hemos pasado nuestro tiempo son las tres de la tarde hemos abusado ya de la generosidad de la profesora Krauzova también de la de Eduardo hay más preguntas seguramente vamos a ir abordándolas progresivamente a lo largo de nuestra participación y desarrollo del seminario muchas gracias a quienes nos han acompañado y en especial pues a todos los del seminario los invito a que nos veamos de inmediato en nuestro sitio en Teams ya nos vemos y hasta luego pronto daremos información de nuestro siguiente encuentro muy amables